Tú que estás viendo este video es porque quieres dejar de viajar así y que ahora que quieres experimentar lo que es hacer turismo quieres viajar de una forma u otra muy sencilla y cómoda Presta la atención a este video para que te enteres cuál es ese proceso tan fácil y sencillo que puedes hacer para tú comenzar a viajar sin tener que hacer la fila de chequeo Bienvenidos a Viajeros de O! Mi nombre es Anthony, es un placer poder conocerte y poderte compartir esta información El programa que se ha vuelto uno de los métodos más famosos para tú poder viajar más fácil sin tener que pasar por un filtro de seguridad en el aeropuerto es nada más y nada menos que Global Entry Global Entry es un programa de viajeros de confianza que te da la oportunidad a ti de tú poder viajar sin tener que hacer un chequeo tan riguroso como el que hoy en día muchos pasajeros están haciendo a la hora de llegar al aeropuerto El que no tiene este programa mayormente, yo que no lo tenía antes tiene que quitarse lo que es los tenis, la correa, una chaqueta si la lleva y precisamente sacarse todo lo que tenga en los bolsillos incluyendo dinero, algún otro tipo de objeto, en fin un sinnúmero de dolores de cabeza que mucha gente considera que a la hora de tener que ir al aeropuerto tienen que aguantar ya que cuando mayormente salen de sus casas hacia el aeropuerto pues obviamente van muy bien cambiados, muy bien peinados y de una forma u otra cuando ya tienen que llegar al aeropuerto a tener que quitarse lo que es gran parte de sus prendas y ropa pues de una forma u otra uno se siente como si se estuviera perdiendo lo que es el flow como nosotros le decimos en nuestro país así que Global Entry es un programa que llegó al público en el año 2008 precisamente el 6 de junio del año 2008 y estuvo como programa piloto solamente en 7 aeropuertos de todo Estados Unidos pero ahora hoy en día ya desde hace unos años atrás este programa se amplió a lo que fue a todos los aeropuertos de Estados Unidos e incluso República Dominicana pues también va a ser parte de este tipo de beneficio donde la gran mayoría de personas van a poder aplicar también y donde será usado en gran parte de los aeropuertos de la República Dominicana pero la gran pregunta es ¿Quiénes son elegibles para aplicar para Global Entry? ¿Cuáles son los requisitos que yo y tú necesitamos para poder obtener todos estos beneficios? pues uno de los requisitos es ser ciudadano americano una de las reglas primordiales que se hizo en el año 2006 para este programa era que todo ciudadano que fuese a aplicar para Global Entry debía de ser nacido o nacido en los Estados Unidos o simplemente ser nacionalizado norteamericano pero hace algunos años también se le otorgó que los residentes americanos pueden también aplicar para este programa que en verdad ha sido una gran noticia ya que muchas personas todavía no son ciudadanos de los Estados Unidos pues son personas que viajan a cada rato y es un dolor de cabeza tener que estar viajando cada cierto tiempo y tener que pasar por el filtro de seguridad que la gran mayoría de personas pasan y tener que hacer todo este proceso tan agotador que se ha convertido en los aeropuertos yo siempre lo he dicho viajar tiene su forma muy encantadora pero a la misma vez tiene su poco de estrés debido a lo que pasó después del 11 de septiembre todos los países incluyendo precisamente Estados Unidos donde ha sido el más afectado con los ataques terroristas pues han aumentado lo que son los filtros de seguridad aeroportuarios entonces hoy en día como existe esta herramienta para usted poder aliviar un poco ese filtro de seguridad tenemos que pasar por el proceso de Global Entry ahora bien si deseo aplicar para el Global Entry ya que soy ciudadano o residente de los Estados Unidos ¿qué requisitos debo de tener para hacerlo? simple y llanamente tener un pasaporte si es ciudadano, pasaporte vigente de los Estados Unidos o si es residente presentar la tarjeta de residencia o la green card como le dicen aquí aparte de todo eso, no haber cometido ningún tipo de delitos tener ese récord totalmente limpio para que así cuando usted llene la aplicación pues se la puedan aprobar con el proceso de Global Entry vas a llenar una aplicación donde tú vas a poner tu información basada en los últimos 5 años para acá es decir, si estamos en el año 2023 vas a poner y vas a aplicar ahora vas a poner tu información desde el 2018 para acá y cuáles son esas informaciones que debes de poner en la aplicación de Global Entry tus direcciones en los últimos 5 años tus trabajos en los últimos 5 años y mayormente si tú cuáles documentos tú tienes y sobre todo si tú has visitado unos ciertos países en la lista que mayormente no son catalogados peligrosos para ellos simplemente es como para tener un historial de viaje en la aplicación hay países que si tú has viajado ellos no lo incluyen como una especie de necesidad sé que son Canadá y México entonces ya una vez tú llenado esta aplicación vas a proceder a pagar lo que son 100 dólares es muy importante que ustedes entiendan esto estos 100 dólares no son reembolsables a la hora de usted aplicar para el Global Entry es decir, si por una otra forma razón a usted se le niega lo que es la aplicación de Global Entry automáticamente usted pierde los 100 dólares pero mirándolo de un punto de vista que si a usted se le aprueba el Global Entry usted le va a sacar todo el beneficio del mundo ¿por qué? porque usted va a ir al aeropuerto si usted tiene que estar 3 horas antes con el Global Entry usted puede estar por lo menos 1 hora y 45 minutos antes para que así cuando usted vaya a hacer la fila la línea que le pertenece a Global Entry pues mayormente siempre está vacía ahora bien yo sé que ustedes lo que tienen conocimiento en este tema me van a decir pero Global Entry es solamente para cuando tú entras a los Estados Unidos pues déjeme decirle que hoy en día Global Entry ya incluye lo que es el TSA PreCheck o TSA PreCheck como le conocen aquí en inglés que te permite utilizarlo dentro de Global Entry cuando tú vas a salir de los aeropuertos de Estados Unidos o sea que en pocas palabras esos 100 dólares si usted es un viajero frecuente es una de las mejores inversiones que usted va a hacer y se va a ahorrar muchísimo tiempo y dolor de cabeza porque yo, este que está aquí ha sabido hacer una fila bastante larga a la hora de yo llegar al aeropuerto precisamente uno de los aeropuertos más transitados de todo Estados Unidos es el John F. Kennedy donde yo mayormente viajo a la gran mayoría de mis destinos por ahí porque es uno de los aeropuertos más utilizados por la gran mayoría de personas y en verdad pues siempre hay mucha gente y eso es algo que yo quiero que ustedes vean por eso hoy en día están exigiendo que si usted tiene un vuelo de forma internacional llegue 3 horas antes porque no sé el personal del aeropuerto no se quiera ser responsable por si hay alguna falla en el sistema o si hay algún problema que amerite más tiempo en el caso suyo que quizás tenga un problema con el pasaporte y para que no tenga que esperar tanto etcétera si es un vuelo nacional lo más recomendable es que llegue 2 horas antes pero el problema es que hoy en día como está viajando tantas personas después de la pandemia que mucha gente tiene ese deseo de conocer o de hacer turismo de una forma u otra mucha gente se ha animado a querer viajar ya que estuvimos un tiempo totalmente trancado donde no podíamos salir ni siquiera a visitar a un familiar por temor a contagio o de que lo contagiáramos a ellos o ellos nos contagiaran a nosotros pues mucha gente en aquel entonces decidió que cuando se aliviaran las restricciones por COVID iban a comenzar a viajar a esos lugares de sus sueños que ellos en aquel entonces no se atrevían entonces volviendo al tema principal de lo que es Global Entry Global Entry es un proceso que hoy en día como hay mucha gente solicitándolo un promedio de alrededor tres meses a mí en mi caso me duró tres meses casi mente y cuando me preaprobaron o sea para que me llegara la preaprobación me duró casi mente tres meses cuando me llega la aprobación yo estaba precisamente en República Dominicana recibo el correo antes de llenar la aplicación usted debe de entrar a la página oficial de Global Entry hacer una especie de cuenta se la voy a dejar aquí en la descripción de este video para que usted sepa cuál es llena, hace un crea un usuario crea una contraseña para que pueda a la hora de llenar la aplicación simplemente poner lo que son ya los datos finales para la aplicación aparte de Global Entry ahí le van a aparecer muchísimas otras formas que usted puede aplicar si en dado caso usted considera que es totalmente necesario o que usted le va a dar ese uso de usted viajar ya sea por barco o ya sea por carretera me parece que Global Entry incluye creo que por carretera me parece que sí porque me salió una opción cuando fui a llenarlo de que si quería agregar mi vehículo pero como yo no tengo esos planes decidí no llenarlo por ahora lo puedo hacer después porque esa cuenta se me queda activa para yo hacer cualquier otra cosa entonces entrando ya a la página oficial ya que usted haya creado el usuario el nombre de usuario y una contraseña va a proceder a llenar lo que es la aplicación un dato que muy poca gente sabe y es que después de su preaprobación donde le llega un correo como se lo estoy enseñando ahí en la pantalla donde dice que su solicitud de Global Entry ha sido preaprobada y que automáticamente ya usted es elegible para elegir una fecha de entrevista ahí yo le voy a dar una opción eso si en dado caso usted es un viajero totalmente frecuente usted va a dejar esa casilla en blanco después que le llegue la preaprobación no elija una fecha de entrevista si usted tiene un viaje programado yo lo que le aconsejo es que haga ese viaje con total normalidad cuando usted vaya a ingresar a los Estados Unidos usted después que pase migración o ahí mismo en migración pregúntele al oficial o dígale que déjele saber que usted está preaprobado para el programa de Global Entry y que a usted le interesa poder hacer la entrevista automáticamente el oficial de migración le va a indicar donde se encuentra la oficina que se encarga de hacer las entrevistas de Global Entry es una oficina que mayormente en el aeropuerto Kennedy siempre se encuentra después que usted cruza migración en mi caso fue totalmente así cuando regresaba de Punta Cana como ya yo tenía la preaprobación le dejé saber para la oficial y ella me mandó hacia esa oficina en la oficina yo entré tuve que esperar unos minutos me anuncié con la persona que me iba a hacer la entrevista le di mi pasaporte para que ella de una forma u otra lo chequeara hiciera el proceso determinado y después como a los 5 minutos me llamó y me dijo que por favor pasar a la oficina que me sentara me puso una cámara en frente me tiró una foto y las preguntas fueron las siguientes señor Anthony confirmeme su dirección señor Anthony confirmeme donde usted trabaja señor Anthony usted alguna vez ha sido arrestado o ha sido convicto y por último fue que si este era mi primer viaje después de haber aplicado para el Global Entry todo eso me lo hicieron en el idioma inglés a lo que yo pude totalmente responder porque gracias a Dios me puedo desenvolver en lo que es el idioma del inglés automáticamente ya yo haber respondido todas las preguntas ella me dijo usted ha sido elegible para pertenecer al programa de Global Entry me puso me tomó mis huellas dactilares y luego después de haberme tomado las huellas dactilares me dio esta hoja que ustedes ven aquí que se la voy a mostrar mírenlo aquí con esta hoja yo tengo la confirmación de que fui elegido para Global Entry aquí debajo se encuentra lo que es la numeración para yo cuando si deseo viajar antes de que me llegue mi tarjeta poder poner ese número de mi identificación de Global Entry cuando quiero viajar ¿cómo yo puedo poner ese número a la hora de yo comprar un vuelo? usted tiene dos opciones de hacerlo o se lleva la identificación que lo identifica que usted es una persona que tiene por aprobación lo que es Global Entry o simplemente a la hora de usted comprar un vuelo usted lo que va a hacer que en la parte donde dice No Traveler usted va a poner esa numeración que le dio el oficial de migración que lo entrevistó es un proceso totalmente sencillo es un proceso que para mí vale muchísimo la pena y que si usted lo compara con el precio que tiene que pagar yo lo pagaría diez veces ¿por qué? porque no hay un dolor de cabeza más fuerte que usted ir a hacer una fila de seguridad y que en esa fila usted se tenga que chupar hasta una hora parado moviéndose de allí para acá para poder ingresar ya a lo que es la parte interior del aeropuerto para esperar su vuelo entonces yo de mi parte entiendo que vale muchísimo la pena si usted lo puede aplicar no tiene ningún tipo de problema por favor hágalo para que así se ahorre este dolor de cabeza y usted sepa lo interesante y lo bueno que es poder viajar de forma muy cómoda yo todavía no lo he experimentado esta nueva experiencia porque todavía no he hecho ese primer viaje pero estoy loco por comenzar a dar un viaje donde yo pueda por lo menos saborear el beneficio de este requisito así que nada yo los dejo si ustedes tienen alguna otra pregunta que me haga faltado en este video déjenmelo saber en los comentarios por favor comenten y compartan este video a aquellas personas que necesiten saber esta información a un amigo un primo a un hermano a su mamá a su papá para que puedan aplicar y que entiendan que ya Global Entry no es solamente para ciudadanos americanos sino también para residentes y muy pronto muy pronto para personas que tienen visa de paseo de la República Dominicana hacia Estados Unidos que lo pueden aplicar solamente que el costo es 100 dólares si desean que se les ayude yo estaría dispuesto a ayudarlo solamente me tienen que dejar en los comentarios escribirme y yo me pondré en contacto con cada uno de ustedes así que este ha sido un video de Viajeros de O gracias por acompañarme en una nueva entrega vienen muchos contenidos el de Islas Aona los viajes en Punta Cana el hotel todo eso se los debo estoy trabajando en ello como ustedes ven aquí tengo la computadora estoy trabajando full time o tiempo completo como dicen aquí en Estados Unidos así que es un placer nos vemos en la próxima y recuerda darle con la manito al video para que podamos seguir compartiendo muchísimos contenidos así que chao